Buen día a todos y a todas. Yo voy a empezar, lamentablemente, al revés voy a empezar. No tengo duda que el balneario está en buenas condiciones, no tengo duda que la gente que está en el balneario va a trabajar para que esté de la mejor manera posible, no tengo duda que los empleados del balneario trabajan denodadamente para que la cosa esté bien. Pero acá en el balneario o en el camping municipal falta una persona. La persona que falta es Martín Emanuel Perea. Asesinado, que quede bien claro esto, asesinado vil y cruelmente por gente que no tendría que actuar de la manera que actuó y que se merecen estar presos de por vida. Que quede claro esto, porque hay un periodismo amarillo un periodismo amarillo que trata de confundir a la gente. Ese periodismo que maltrata a mujeres, que tiene que hacer tareas comunitarias por el maltrato que le hace a algunas de las compañeras de trabajo, y no me importa lo que digan porque esto va por cuenta mía, que no se confunda. Nosotros vamos a luchar y vamos a pedir ahora un minuto de silencio y rendirle un homenaje a este buen trabajador. Yo me acuerdo que me decía, cura, mirá las mesas que hice hoy, mirá los bancos que hice hoy. Era todo así. Bueno, lo mataron. La mayoría está preso, pero falta gente que tiene que caer preso. Que nos den los armas y que nos den policía. Porque vaya casualidad que ahora nos sacaron un comisario. Nos sacaron un comisario de sábado y domingo. Cada vez tenemos menos policía. Estamos a la esperanza de que manden cinco policías por el operativo Sol y que venga el GATA a partir de la primera semana de enero. Si no, realmente no vamos a poder trabajar porque no vamos a poder contener, estando el bañero lindo, ojalá que haya agua, no vamos a poder contener la cantidad de gente que vino, por ejemplo, el año pasado. Por eso, si ustedes me disculpan, con todo respeto, vamos a hacer un minuto de silencio, rendirle un minuto con un minuto de silencio, el respeto a este compañero. Gracias, gracias. No importa aquellos que no concuerden con nuestras ideas, porque nosotros nos equivocamos. Nos equivocamos todos los días, pero trabajamos todos los días. Yo me remitiría al último hecho que pasó hace un ratito, siete y media, ocho de la mañana. Estuvimos prácticamente en la terminación de la calle Soldado Argentino. Una arteria que faltaban mil veintidós, con exactitud mil veintidós metros, que la estamos terminando. Misión cumplida para la Soldado Argentino, que transita mucha gente. Ahora están pidiendo los vecinos reductores de velocidad, porque se va a poner ligera. Tendrán que esperar seis meses que el asfalto fragúe como tiene que fallar. Fraguar, le digo a los vecinos, que es la única manera que tengo de llegar a través de los medios de prensa, que fragúe. Y nosotros vamos a poner los reductores de velocidad que tengamos que poner. Vamos a hacer el bacheo. Sabemos que las calles están en una situación bastante, algunas bastante decadentes. Hace muchos años que no se bachea. Vamos a empezar con los baches. Primero lo de cemento y después lo de asfalto negro. Con eso también vamos a empezar a trabajar. Llegaron los primeros nueve millones de pesos para poder inventarlo. Y vamos a seguir trabajando. Tenemos equivocaciones mil. Pero vamos a seguir trabajando. Y pedimos nuevamente justicia. Justicia y que se aclaren las cosas. Que no se dejen llevar. Vuelvo a repetir, y soy retirativo, mañana todo lo que yo provoco, toda acción que yo provoca, provoca una reacción. No me importa. A mí no me importa. Estoy seguro de lo que hago. Estoy seguro. Nosotros queremos justicia. Queremos que las cosas se aclaren. Nuestro apoyo a... A ver, ¿a dónde está? A nuestro secretario de seguridad que anda por acá. No sepa, ahí está. A nuestro secretario de seguridad que trabaje. Nuestro apoyo a la policía que ha trabajado muy bien. Hay 19 presos en el calabozo, si no me equivoco. Un calabozo para 7. No cabe más ninguno. Pero vamos a seguir metiendo gente presa. Vamos a seguir metiendo gente presa. Que le den a las policías la justicia, fundamentalmente. La justicia es súper lenta. Que le den las armas necesarias para que podamos meter presos. A los que tenemos que meter presos. Y que esa gente vaya, el año que viene, vaya a juicio oral. Lo más pronto posible. Es muy lenta la justicia. Pero yo no estoy de acuerdo que sea tan lenta. Ahora tienen todas las armas. Tienen todos los testigos. Tienen todo. El fiscal este Carcaño, una cosa así. Yo hablé con él. Y le dije que apure la causa. Me explicó los tiempos de la justicia. Pero los tiempos, si ellos quieren apurarlo, lo pueden apurar a los tiempos. Por favor, que apuren los tiempos porque queremos gente condenada y gente con cadena perpetua. Acá es claro. El mensaje es claro. Aquellos que intentan confundir o vuelvo a repetir, yo no estoy de acuerdo. Nosotros vamos a actuar como siempre. De frente a la sociedad y de cara a todos aquellos que nos quieran escuchar. Porque sabemos lo que tenemos. Y sabemos que estos asesinos tienen que estar presos. Tienen que purgar con la pena máxima. Tienen que purgar con la cárcel. Esto es claro. Siguiendo con el balneario. Confío en Santana. Confío en Santana. Esperemos poner la mayor cantidad de gente para que los vecinos a la noche puedan venir a comer. O sea que agua me parece que vamos a tener poco a pesar de que los análisis dan bien. No sé si vamos a tener mucha agua. Pero por lo menos que los vecinos puedan de noche disfrutar y puedan estar al fresco y puedan comer un pedazo de carne. Así que nosotros vamos a poner la mayor cantidad de personas para que puedan cuidar. No sé cuántas serán. No sé cuántas serán pero vamos a poner. Decirle a las chicas de violencia de género. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están. A las chicas de violencia de género y a las chicas de atención primaria. Que tienen todo nuestro apoyo para seguir trabajando como están trabajando hasta ahora. Todo el apoyo. Inflexible con eso. Inflexible con el maltrato de la mujer. Inflexible. Tenemos que seguir trabajando como estamos trabajando. Ni un paso atrás. Decirle a la directora de educación que siga trabajando. El martes vamos a tener la visita del ministro de hábitat y vivienda de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a firmar un nuevo plan. ¿Cómo se llama el plan? El programa Puentes con la Universidad Tecnológica Nacional. Y vamos a tener el CBC, la Universidad Tecnológica Nacional y la UNOVA. Tenemos para que los chicos puedan estudiar acá, para que no se movilicen, para que puedan estudiar acá y para que puedan progresar. Si no progresan en su pueblo, no progresan en ningún lado. Y nosotros estamos convencidos que con la educación muchas cosas pueden cambiar. Decirle a nuestro director de deportes que se ha hecho mucho este año. Muchísimo se ha hecho. Y nosotros estamos contentos que se hagan eso. Que se trabaje de esa manera. Siga trabajando así. Las elecciones son un paso que está lejos para mí. Lo que está bueno es el trabajo. Decirle a nuestros bañeros, que siempre han trabajado, algunos de ellos, ya Carlito, los nombres de Molina y los nombres de algunos de ellos, me acuerdo, han trabajado mucho. Cuiden a la gente que ustedes la han cuidado año tras año. Ojalá este año tengamos suerte. Y que las cosas se den como pensamos que se tienen que dar. Y bueno, para decir, hay muchas cosas más. Pero bueno, este es mi humilde mensaje del día de hoy. Realmente terminamos un año que cumplimos con nuestras obligaciones salariales. Vamos a pagar la semana que viene aguinaldo y sueldos. El 19 van a estar los aguinaldos y el 29, el último día del mes, van a estar los sueldos. Pero no hemos terminado el año bien. El año se ha opacado. Se ha opacado el año con todos estos acontecimientos que realmente son muy malos. Esperemos que no haya, porque hay algunos chicos menores de edad que están haciendo travesuras en el pueblo y travesuras malas que están afectando a gente, han robado una carnicería, han robado en otro lado y siguen robando y no le podemos poner, no le podemos poner porque incluso son menores algunos de ellos. Hay unos menores. Va a cumplir los años prontito. Prontito cumple los años. Va a ser mayor. Pero esa gente no puede estar suelta y molestando a aquellos que quieren trabajar en salto. Esto es real. No pueden trabajar. Entonces, lo que queda acá es que trabajemos todos juntos, señores. No queda otra, ninguna otra posibilidad de decirle a nuestro hospital y a nuestras enfermeras que cuiden la gente acá también. Ustedes son tan responsables como nosotros de cuidar la gente. No las conocía. Conocí, tuve el placer de conocerlas recién. Agradezco que estén trabajando con nosotros también. Así que bueno, esto es lo que les puedo decir. Dejo inaugurada una temporada más. Una temporada con sabor amargo por el momento puede hacer que este sabor amargo se me pase y esta angustia que he tenido en los últimos días, que he bailado bien, he bailado muy bien. Estoy acostumbrado a bailar, hace 20 años que bailo, pero no de esta manera. Esto ha opacado un poco todo lo que nosotros pensábamos hacer. Si bien vamos a hacer la fiesta de fin de año, vamos a hacer el 25 de enero y todo, pero esta mancha, esta astilla en el corazón queda clavada. Muchísimas gracias por escucharme. Adelante. Son muchos los que colaboran acá. Ahí lo veo a Leguillamón también, conforme con el corralón municipal. Por ahora estamos conformes. Los regadores funcionando todo. Pero yo le digo que con el asunto de los regadores, aquellos que piden los regadores, que me parece bárbaro y tienen todo el derecho del mundo a pedir los regadores, que también paguen un poco las tasas municipales, porque si no, no podemos vivir. Tenemos el 54% de la boleta rosa pagada. Es decir, que si alguno hace un esfuerzo más, no digo los del centro, porque los del centro los vamos a ejecutar, pero hay algún compañero de los barrios que puede pagar y no paga. Que pague ese compañero que puede pagar, porque necesitamos de esa plata, y la plata no la llevamos nosotros, no la llevamos la plata nosotros. Nosotros le invertimos la plata. Vamos a tener un trator más en Verdier, vamos a tener un trator más en GAN. Es decir, seguimos trabajando. Al ritmo que tenemos, vamos a firmar un convenio también el martes por alrededor de 15 millones de pesos para comprar dos tractores más y un tanque regador, le guisamos. Así que vamos a seguir trabajando. Gracias por escucharme. Hay muchas cosas más para decir, muchas cosas más. Pero la verdad que hoy estoy angustiado. Veo a esta gente que son representantes del pueblo de Salto también. Lo veo con una camiseta que realmente veo la cara de Emanuel y realmente me da mucha pena lo que pasó. No se puede matar a una persona como un animal, matarla de esa manera. Esta gente tiene que pagar con la cárcel, con la cárcel perpetua. Esto quiero ser bien claro en esto, bien claro para que no haya ningún periodista amarillo que confunda. Sacaron a este, sacaron a este, sacaron a este. Nosotros fuimos al frente y la familia sabe que fuimos al frente. Y voy a ir al frente. Nosotros saben, ellos saben que Alessandro es blanco blanco, negro negro. No vengo contrastadas y que mañana me escriban. Me escriben. Yo sé que esto provoca toda acción, provoca una reacción. Y voy a seguir haciendo acciones para que provoquen reacciones. No tengo ningún problema ni ningún empacho. Gracias por escucharme. Y queda inaugurado de esta manera el balneario municipal. Gracias. 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 Gracias.